Hey hola que tal mi gente bienvenidos a este contenido escuchen bien y presten especial atención a lo que voy a decir si ustedes son usuarios de cuenta de banco no importa en cuál banco usted tenga su dinero su cuenta pues preste mucha atención últimamente están llegando correos voy a abrir mi correo electrónico para que ustedes puedan ver a qué me refiero están llegando correos supuestamente del banco supuestamente del banco miren este correo que me llega y no solo este me han llegado varios me llegó ese me llegó a incluso me llega a este es decir están llegando un sinnúmero de correo que no son de la institución bancaria que sucede que si usted erróneamente va al enlace que ellos le envían y pone sus datos pues automáticamente a ese delincuente esa persona que está mandando estos correos le van a llegar sus datos y le van a robar todo lo que usted tenga ahí ok preste mucha atención miren esto me lo envió desde este correo supuestamente van reservas pero aquí esto es se ve que esto no es un correo institucional además la imagen se nota bastante distinta pero vamos a hacer algo no se vayan vamos a hacer algo yo voy a entrar hasta este link a ver qué es lo que ellos están ofreciendo miren dice dice recibe un cordial saludo del asesor virtual del banco reserva este email es una notificación electrónica de que tiene que completar información requerida por nuestros servidores sobre su usuario en relación con su cuenta si no completa la información que requerimos su cuenta será inhabilitada lo primero es que nunca pero nunca una institución bancaria te va a enviar un correo pidiéndote que coloque tu contraseña y usuario es decir confirmando tu información eso nunca lo va a hacer un banco esos son estafadores ahora vamos a entrar acá voy a copiar este link voy a copiar el vínculo y voy a abrir en una pestaña una ventana de incógnita para ver de qué se trata voy a pegarlo y voy a entrar miren si nos fijamos acá arriba acá arriba no está el enlace del banco de la reserva y ustedes dirán bueno pero eso es el banco reserva no eso lo hacen con todos los bancos con todo no sólo el banco reserva miren esta es la supuesta plataforma vamos a intentar iniciar ella me dice que es engañoso bueno ya lo google chrome lo ha detectado como un sitio engañoso miren por acá hay otra miren me han atacado de varios lugares miren acá dice verifique vamos a copiar este otro link clic derecho copiar vínculo y vamos a abrirlo en otro navegador voy a abrirlo acá a ver qué es lo que muestra estoy abriendo ahí y aquí qué es lo que nos dice pues verifique su cuenta pero miren en el enlace van reserva 1.odo.com esta no es una dirección del banco reserva esto no es original espero que por favor bloqueen esto vamos a darle a verificar a ver que nos pide usuario y contraseña automáticamente usted coloca aquí un usuario y una contraseña le va a llegar a la persona que lo está atacando y ahora esa persona va a ir al sitio real del banco y va a colocar los datos que usted le suministró y le va a vaciar su cuenta tienen que tener mucho pero mucho cuidado mi gente por favor cuídense que hay mucho ataque hay muchos ataques cibernéticos ahora y mayormente nosotros mismos somos lo que damos la información no lo hagan ni vía telefónica ni mucho menos en internet nunca un banco a usted lo va a llamar para pedirle confirmación de contraseña eso no lo hace el banco y si usted no está muy seguro pues vaya como persona física vaya personal a la institución bancaria y explíquele la situación porque esto es 100% un engaño mi gente ustedes saben que yo siempre lo que subo es vídeo de tecnología informática pero esta es una información que me pareció muy importante y por qué no compartirla con ustedes así es que espero que este vídeo le haya sido de bastante utilidad nos vemos en una próxima entrega entrega